No pedí pizza Ah, hola ¿Cómo están? Bienvenidos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y este video me tiene emocionado Me tiene emocionado porque está leyendo el título y la portada Este video va a ser Mi nuevo cuarto gamer La remodelación de mi nuevo cuarto gamer No va a llevar tanto tiempo Como el otro cuarto de plantas Pero si va a ser una locura Va a ser un cuarto como el futuro Obviamente para esto no estoy solo Me traje a mis peones Iván, Oscar Rey y Boomscar Ánimo Peones Peones, mal trip Gente muy calificada, por cierto Si se ven técnicos de calidad Excelente Me siento tranquilo porque está Ale aquí Sabes como, nos salvó la vida A las este Ale no se caen las paredes Ale de seguridad Yo nada más vine a supervisar Que nada saque humo Que nada se queme Que nada haga cortocircuito Hagamos una cosa Hay que hacer la intro Hay que hacer la intro Y hay que ponernos un nombre a este equipo de hoy A ver, vamos a poner la cámara acá Lo que les pido siempre Que para mí es muy importante Vayan dejando su like en este momento Quiero que este día llegue a mínimo unos 350 mil likes Porque les va a gustar mucho mi cuarto Empecemos Ok chicos Voy a empezar contándoles de que va a estar compuesto este cuarto Ale Va a ser parte del cuarto Va a estar sentado ahí Todo el 24-7 Lo contraté para eso En ese lado va a haber un escritorio Si damos vuelta para acá, para acá, para acá Ahí va a haber un mueble Con cubos Que van a haber decoraciones adentro Como juguetes y lámparas y así Va a haber una lámpara de cada lado Van a haber luces ahí Van a estar las placas ahí Y ahí va a haber un puz Para sentarse y relajarse Ah, y si se preguntan por qué hay un pedazo de papel pegado a la pared Es por una sorpresa Que si lo ven bien se dan cuenta a qué me refiero Pero no puedo decir nada Nunca se los mostré Y es momento de mostrárselos ¿Se los vas a enseñar? Bro, eso es las chicas nada más Este es mi nuevo escritorio que mandé a hacer Y está muy bueno Miren qué deliciosa textura Uy, me visité Bueno, ¿vamos a llevarlo? Vamos Ya pasamos el escritorio En este cuarto asimétrico Pensé que iba a ser más difícil No sé, no entendí Pero gran comentario del arquitecto Bueno Ya pusimos el escritorio Es un escritorio de 2,85 metros Casi lo que yo miedo Bastante amplio Para poner la PC Para poner el monitor El mouse Todo Para que tenga espacio Para poder streamear Porque voy a volver a Twitch Acuérdense Porque bueno Estuve un poco ocupado últimamente Dale Por la pared Dale Ahora ¿Trae buenos componentes de la PC? ¿O qué F*** es? Sí, no El equipo ya para irlo montando aquí arriba Pero no es como la cereza del pastel No es mejor como acá el mueble de acá No es mejor comida Porque tengo mucha hambre ¿Sí? ¿Qué mina de mi pene? ¿Qué gran equipo estamos haciendo el día de hoy? Un, dos, tres ¡Pendejos! Bueno, no mames No, no mames Yo hago un esfuerzo por no parecer pendejo Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo también Ya sabemos De los dedos a salir Calotes y Guarura Ale tiene una misión muy importante Para esta remodelación de cuarto Ale está examinando el cable LAN Pues él es el encargado de traer el internet Hasta este lugar Desde la sala ¿Qué vas a hacer Ale? Checar que haya continuidad en este cable Si no, no va a haber internet O sea, puedo tener internet con Wi-Fi Pero todo el mundo sabe que internet por LAN Cable LAN es mucho más rápido Y yo no puedo streamear con Wi-Fi Chicos, perdónenme Ok, ahora sí chicos Traemos el mueble que hay atrás ¿Qué les parece? Venga, vamos Sinceramente, yo no estaba de acuerdo Con poner el mueble primero Creo que lo primordial es el equipo de cómputo Pero bueno, ya saben Sinceramente, yo no estaba haciendo nada Solo observaba a los chicos Sin que Fede se diera cuenta Que no estoy haciendo nada Yo por qué soy el único pendejo Que no trae zapatos igual que tú Ah, pero es que estabas en el cuarto centro Prohibidísimo Entrar con zapatos ahí Los señores saben que pasa, ¿no? Pues activa el Fede Chazar, el mamón Ok, perfecto Pero falta algo Ahora sí Así me gusta más Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Ok, ahora hay que traer Es que no hay mucho que hacer igual Hay que traer las lámparas Ok, tenemos una lámpara ahí Que está tapando Así que corta para allá Tenemos una lámpara por acá Y otra ahí Imagínense Esto con dulce de colores Va a ser increíble Ok, lo que falta acá Que no compresen conectores Así que tendré que sacar conectores Desde el, bueno, como ejemplo este Lo sacamos del cuarto centro A ver Me pasa que no va a llegar, bro Espérame Por esta te la resuelvo No llega, bro Es muy corta Como la de boom ¡Ah! ¡Qué mal trip! ¿Y esto dónde estaba? Yo colé hasta lo en la pared Yo lo tomé puido Era el refri Se te va a estar a perder Todas las copias No importa Esto va a ser un descontrol De cables, amigos Vivimos en el pasado Donde todavía necesitamos cables Sí, yo siento que los cables Son muy anticuados, amigos ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una mentalidad Muy avanzada Lo que pasa Ok, ahora Vamos a hacer Lo que creo que le va a dar El toque a este cuarto Vamos a empezar a poner Estos paneles De luz de colores Que solamente muchos los conocen Que están muy pro A ver, Iván Pásame esa caja Miren Miren qué hermosura Estas luces, amigos Son increíbles Vamos a conectarlas Por las dudas Compré unas dos cajas más Que en total son como unos 19 paneles Ahora el tema es Ver antes de ponerlas en la pared Es ver la forma que vamos a darle Porque se le puede dar mil formas ¿Qué hacemos? ¿Un pene? Una F Una F De F en el chat Ok De F, de F de disco Muy mala idea Pero bueno Terminamos el diseño Así es como vamos a ponerlos En la pared Manos a la hora Manos a la hora Manos a la hora Oye, vos ¿Dónde estabas, viejo? Es que me perdí, viejo Chicos Vamos pegando Uno, dos, tres No sé de contar Cinco paneles Pero como es muy largo este proceso Tapo Y cuando es tape Ya están puestas ¿Va? Tres, dos, uno Me siento como un pendejo Porque Voy a explicar lo que pasó Esas luces llevan un conector principal Que es lo que le da la electricidad De la energía Y resulta que cuando los compré hace dos meses No vino ese producto Y me estafaron Entonces lastimosamente No voy a poder prender las luces en el video O sea, me quiero morir Y no puedo reclamar Porque la compré hace mucho tiempo ya Ya pasó mucho tiempo No tengo que sacar el ticket Pero bueno, perdón por eso No se enojen, porfa Ahora sí vamos a poner una luz De verdad Una tira LED Que va a ir ahí abajo ¿Va? Cuente Oscar ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo una de las cosas más complicadas Que es poner la tira Bien pegadita acá Para que quede exacto ahí Y además Vamos a cortarlo El corte lo tienes que hacer tú Fede Porque nadie tiene el valor necesario para cortarla Oye Boom ¿Qué haces ahí sentado viejo? Estoy supervisando el trabajo Que quede todo bien Fede pensaba que me estaba haciendo el tonto Pero en realidad soy técnico en iluminación Y puedo supervisar perfectamente Que todo quede muy bien Ale cortando la luz Miren, miren Wow, se jodió No Ya Vieron eso Vieron eso Ahora, apáganla Vieron eso No, es que la tengo que marcar Si no, nos vamos a ver No, está bien Cortes extremos Muy satisfactorio ver eso Este es el momento de la verdad ¿Por qué? Lo voy a conectar A ver Se rompió Es una broma A ver, pendejo ¿Se rompió? No Ya quedó la luz atrás del mueble Quedó muy fresh Y ahora vamos con la luz ¿Qué están haciendo de agua ustedes? No dan pendejadas Ahora vamos con la luz abajo del escritorio Ahí está, bro Qué facha Ahí sí me encantó Esa toma me encantó Boom Te siento que no estás haciendo de nada De verdad Una vez más Fede pensó que no estaba haciendo nada Pero estaba viendo Que las luces debajo del escritorio Quedaran perfectamente bien colocadas Ok, boom Mientras estos niños Siempre andan de luces ¿Por qué no tú y yo Vamos a buscar los juguetes Que van acá adentro? ¡Halo! Vamos Acompáñenme Bro, te déjeme el culo toda esta trayectoria Espero que no te moleste Espero que lo hayan disfrutado Vamos a colocar las placas de millón y de cien mil Lo único malo es que no va a quedar tan bien porque no entra Pero ahí está Y la otra batalla es de lado más Wow, qué hermoso, bro Chicos, hoy fui a la paquetería de mi edificio Y me llevo un paquete muy cool Que se lo quiero mostrar Y quiero ponerlo acá ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Chin, chin! ¡Los Elliot! Wow, qué emoción Miren qué cool el premio Está muy bueno Revelación del año Esto se pone a... Está muy pesado Pesa como 2 kilos Más o menos Se pone así Y se pone ahí A ver Lo hizo Wow Queda lindo, ¿no? No, sí Ok, esto quedó listo La luz abajo del escritorio quedó lista Hermosa Y ahora vamos con la PC A buscar los componentes Va, de una De una Ok Hemos llegado finalmente al final de este video Y cuando abra esta puerta Van a ver el cuarto terminado Lamento muchísimo lo de los paneles Siento que eso iba a ser un éxito Iba a cambiar totalmente el cuarto Pero esta tienda mexicana que no puedo decir el nombre Me estafó y no me vendí esa parte Pero bueno, tranqui No pasa nada ¿Están listos, chicos? 3 2 1 Así es, chicos Este es mi nuevo cuarto gamer Estoy muy emocionado con el resultado Todavía falta agregar un par de cositas más Como por ejemplo Más adornos por acá abajo Las luces Agregarle más paneles Y que prendan La más importante Y lo más importante del cuarto Que ustedes todavía no pueden ver Que es lo que está detrás de este papel Que eso vas a darle el toque final Y van a flipar Así que chicos Pronto pensaré con Twitch de vuelta En este nuevo set Obviamente un agradecimiento muy especial A estos tres pendejos Muy buenas, chicos Y también a Ale, papá de Carlitos y Guarura Que se fue Porque era muy tarde Son las 1 y media de la mañana ¿Saben qué falta hacer una cosa? Sí Falta cambiar las luces de colores Ah, jalo Sí A ver cómo se ve ¿Qué luz quieren? ¿Azul? ¿O qué azul? ¿Quién quería morada? Morada, morada Yo creo que se va a ver bien con morada A ver Oye Siri Luces moradas Se ve chingón Wow, se ve bueno, eh Oye Siri Luces azules Wow Me gusta mucho azul Azul se ve muy, bro Como de avatar Wow, imagínense jugar Warzone Hasta las 5 de mañana En esta PC Qué hermosa, miren Wow Yo sé qué opinan, chicos ¿Están contentos? Me gusta ¿Quién de 10? ¿Qué sueño de ti? Bueno, chicos Creo que hasta acá ya hago todo, ¿no? ¿Os falta algo más? No, ¿no? ¿Jugar? 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 ¿Chicos, quiere que juegue rápido? No, porque nada Bueno, amigos Esta semana cuando compre Lo que me falta de los paneles Se lo voy a mostrar, obviamente Pero nada Me despido de ustedes Por favor, dejen un like Porque estamos hace 5 horas Que no este cuarto Haciéndolo Quizás compre un tapete Una alfombra para el piso Dejen su like Sigan a estos cabrones En sus Instagram Están abajo en la descripción Vayan todos a hacerlo Igual están apareciendo por ahí Para que vayan a hacer también Suscríbanse al canal Así llevamos a las 10 millones Antes de este año Y nada Me despido Los amo Mi besibanda ¡Chau!